La política es un noble oficio, el más grande de los oficios, pero no se propone el estar en la riqueza, el ser rico, sino se propone el ser honrado por la comunidad. Usted hizo al bien a nuestro pueblo, a nuestro estado, a nuestra república y eso debe ser el premio de la política, la política como servicio y no, como dice Max Weber, un autor alemán muy citado por la izquierda, la política es una dominación legítima ante obediencia. Es justo al revés. La política es ejercer un poder obediencial al pueblo y es un servicio al pueblo. Y uno lo que tiene que ser honrado es de haber servido al pueblo y recibir de la ciudadanía el aplauso por su contribución. Y basta, no es la riqueza. Y por eso López Obrador dice, a mí no me interesa el dinero. Y eso es político, barca mayor, gran político. Ojalá que tuviéramos muchos y sean muchos de ustedes líderes de un partido donde todos entiendan la política como servicio.